¡Suscríbete! Cada pinche ratito De que está fallando De que puede ser que falle el mundo Ya lo he notado Aunque no quiero sobrevivir más tiempo Porque yo lo soy No soy pro Pero en este capítulo vamos a explorar un poco más el mundo Sí, vamos a explorar un poco más el mundo Y yo creo que no más Creo, creo Porque podemos hacer más cosas Vamos a matar a esa pinche araña a la verga Véngase hijas de su puta madre Véngase, véngase No, que bien pinches bravitas Nomás me están saliendo más No Mátala ¡Qué pedo! No, no, no No, 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 no Corre, 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 corre Corre, corre Corre a la verga ¡Son un putero! ¿De dónde salieron tantas pinches arañas? No me jodas Que tenemos hambre No me jodas No me jodas No jodas Y todas van a estar en mi casa, ¿verdad? No, 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 no Vámonos rápido Vámonos rápido ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Conseguimos comida! Vamos a matar la La perra Es que son bien fáciles de matar a la verga Pero no sé ustedes Pero ya ¡Hija de su reputa madre! Supongo que vengo a explorar el pinche mundo No quiero estar encastrando a la verga Vamos a comer esto No mames Casi no me rellenó la vida Wey Carne de monstruo Vamos a matar a esas más perras Perras hijas del mal ¿Cuánto tengo en el pinche? Tengo 71 Sí las puedo matar Sí las puedo matar Les voy a comentar una cosa Esta es una serie que yo quise subir hace poquito tiempo Yo quise subirles en Don't Star No por pinche... No más por no marquerer Pero quise ser una serie de Don't Star No más por la recomendación que hizo mi novia Sí, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Yo tengo una novia bien, 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 linda Güey, no se junten los dos Yo los quiero por separado Y quiero su carne Vénganse, vénganse, perro Vénganse Vámonos, vámonos A chingar a su madre Nomás atacó una Y todas se me vienen, güey Todas Todas se me vienen Lo malo es que aquí me resbalo, ¿verdad? Sí No sé Vámonos ¡No! 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 Nos mataron Sabía que nos iban a matar Eso sí Eso sí Sabía que nos iban a matar La no principal No sé Pero ya no sabía que nos iban a matar Ay, ¿por qué, misilerinos? Vamos a hacer otra pinche partida a jugar Vamos a borrar esta No, vamos a dejarla ahí Vamos a dejarla ahí por si acaso Vamos a hacer una nueva partida Vamos a personaje Pues nos sacamos a ella Aplicar Vamos a modificar un poco el mundo Eso sí Eh, las Una cosa que se me olvidó Hace poquito tiempo Eso sí El mundo creo que lo voy a hacer Mundo Medio Grande Mmm Predeterminado Bueno Lo estaba diciendo Algo que se me olvidó Y de las configuraciones Es que si le damos a la flechita Que está A su derecha Hay más opciones Un chingo de opciones En el cual podemos Escoger muchísimas cosas Esto es incendio Los de mero abajo Es lo de incendios El día Largo día Creo que dura mucho Largo el día Ahora sí vamos a hacer un pronqui Pues yo no sé por chingado Se me ocurrió hacer la casa ahí Pero pues Estas son las estaciones Del tiempo Donde ven Esto donde lo estoy moviendo Esas son las cuatro estaciones Del tiempo Lo que sí Otoño Primavera Se hace un día Largo día Vamos a hacer unas cosas Vamos a modificar Como esto más Aunque teníamos muchas De estas cosas Pero yo Quiero más Y también estas Estas cosas Es para pues Del mundo Para que Si morimos Volvamos a regenerar Comida Quiero todo a tope Chingue su madre Si les gusta ¿Verdad? Si les gusta Mis celerinos Si no Pues váyanse por ahí Ah no se crean No se crean También Comida Lo que quiero Si es mucha comida Eso si lo quiero Eso si no me equivoco Son No es que no sé No sé cuáles son los Las Los conejos Creo que van a ser estos Pero aquí vienen Todos los pinches Todos los NPC Todos los Búfalos también Hay que poner muchos búfalos A ver qué pasa Son todos los monstruos Que hay en Aquí en ¿Dónde estar? Miren para que vean Todos estos son monstruos De donde estar A que vean el pinche desmadre Que se arma aquí En vez en cuando Al mundo ya no lo puedo Modificar a más Nomás en predeterminado Que es Large 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 No sé Pero hay que ponerle mínimo Ah no Eso si Mínimo para ver A ver qué pasa Guardar configuración Ya guardamos las configuraciones Así para por si acaso Queremos configurar más Configuración Sin luces Configuración Uno Y así hacerle Así que ya tener todo eso Aplicar Y comenzar Vamos a empezar Un nuevo mundo Porque gracias a que nos mataron No Porque nos tenían que hacer esto ¿Verdad? Lo bueno que los mundos cargan rápido Según lo que yo creo Bueno Son así Así cargan de hermosos Total Espero que Lo bueno Que otra vez se los comento Igual se los comenté Luna Ya tengo internet Más rápido Muchísimo Más rápido Lo cual Ay papito Imagínense ¿Dónde aparecí? Colega Genes mala pinta Lárgate a la verga Pinche Freedom Ah no No es freedom Lo que me temía Bueno Estos árboles Estos arbolitos Cortándolos También te dan No mames Pues si Así ya el mundo Va a ser más fácil Porque ¿Qué onda? ¿Qué onda búfalo? El mundo va a ser Muy fácil Eso si les digo ¿Por qué les digo? Yuncos Con eso de encontrar comida Que te dan tres No mames Unas salvajadas Yuncos ¿Qué son estos? No sé para qué Chingados sirven Grande servir Para algo Exactamente Si hay muchos búfalos Los cuales me van a ayudar mucho Para matar a todos Tenemos que poder salir De este mundo Así Tenemos Otra cosa que también Observé Y que me dijo mi novia La comida Caduca ¿Cómo que caduca? Misiler Sí Caduca Aunque no debería de juntar Lo que sí debería de juntar Es mucha pederna Para hacer pues Las antorchas Las Amporchas Caduca Cuando la rejunta Empiezan a caducar Muchísimo Más rápido De lo que no deberían Lo cual Es una vil pendejada No mames Vean el día Cuánto dura Y cuánto dura La noche No mames Así el mundo Ya está bien modificado A ver ¿Qué me dicen ustedes? Chilerinos Que ustedes Son bien pinches No sé Pero pues Hay que crearnos Ya nuestras cosas Ustedes son bien groseros Conmigo Cabrones A veces son bien groseros Pero Ustedes digan Soy muy nude Para este juego Así que después Vamos a ponerlo En casi modo Súper difícil Así que bien pro Como vean Vamos a quitar Uno de estos árboles Aunque dicen que te atacan No sé A mí nunca me han atacado Arben de pinchos Vamos Quítalo ¿A quién quieres atacar? ¿A quién quieres atacar cabrón? No ataques a nadie Pero quítalo Ramitas ¿Qué les dije? Da ramitas Vamos a ver si lo podemos matar No, no lo podemos matar Pero bueno Así Pues el pinche día Va a estar bien fácil No sé por qué Hay modificaciones Que sí Ay cabrón ¿Qué puedo hacer? Ah, las trampas Las pinches trampitas Vamos a hacernos un pico Porque vamos a necesitar Piedrita Bueno Ya se perdió Lo que íbamos a hacer En el capítulo anterior Sí, ya se perdió Lo que tenemos que hacer Gracias a que Estas pinches arañas Aparecieron a lo loco Ni trato Ni trato De obedecerte Ah, no te No te creas Pero sí Nomás Vean, vean, vean Vean pichis al bajado De los días Tenemos Mucha comida Muchísima Comida Vean árboles de valle Ustedes digan Que si me pasé de lanza Me pasé de lanza Yo lo sé Yo lo sé No sé por qué hice esto Hola búfalo No está en celo Lo bueno El güey Al no estar en celo Pues Teníamos la piche Ventaja Que no nos va a hacer nada ¿Qué es esto? Ni trato Ni trato De decirte Lo mucho Que te amo No sé por qué Creo que salen esos Árboles Por el re Ah Con que son esos Mismos árboles Pero crecidos Ya creci Bien creciditos Oh Oh Puede ser Puede ser la posibilidad Que sea algo así No sé Quizás Quizás sí Quizás no Aunque en el otro Ya tenemos el pinche anillo Chingado 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 ¿Para qué hice esas mamadas? Aunque en el ¿Dónde está tu header? En el de PC Hay un árbol Que te deja tanta Tanta pinche comida Que no mames Una verdadera Chingadera Para hacer que la comida Aguante más Necesitamos nada más Y nada menos Que un refrigerador ¿Por qué estoy diciendo Nada más y nada menos Que un refrigerador? No lo sé Pero nada más Y nada menos Que un refrigerador Pues sí Sí, ya 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 párale Por favor Ya no sé Qué me está pasando A veces Se me va mucho Las cabras No, no, no ¿Por qué corre? No te asustes Amiguito No te asustes Pero es que no he encontrado ¿Qué es esto? Semillas Ni estas semillas ¿Por qué? Para las trampas de conejo Para conseguir carne Aunque la carne ¿Me vas a dejar otras? No Qué culero Qué culero Caprón Ya tenemos seis Para calentar En cuanto nos dé Hambre Y en cuanto el día Se acabe Porque el pinche día Está muy largo No, pues así Como cuantos días No vamos a sobrevivir O es más Vamos a ponernos Y este Si yo le hago muy rápido Y me hago muy pro Va Estiércol Vamos a hacer Vamos a El objetivo De largarnos De este mundo Al otro Hola Hola No te estorbo Ya me voy Por eso Para irnos a otro mundo Y así ya más fácil Ese es el objetivo Si me hago más pro Si me matan Pues qué idiota ¿Verdad? Pues sí He hecho más puerquitos Bueno Los puerquitos también Son bien llorones Los güeyes Muy llorones Por aquí no podemos irnos Vamos a empezar Otra vez Con estos pinches Mundos de pura agua Mundos de allá Están pareciéndose A los de Leño no se Ah No te creas Juegos Plopropapu Yo sé Este triste árbol No que qué Este triste árbol No este árbol está triste Seguro dijo algo así El cabrón No lo sé quizás Pero Estos pinches árboles No mames Ya me asusté Porque el otro No porque uno se alargó Pero es que no se alargó Creció el árbol Eso fue la razón Ya no No mames Ayúdame 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 A por el rey No No me mates Si no te voy a pegar Eh puerquito Te voy a pegar A la verga Chinga tu madre Chinga tu madre ¿Quién ganará Esta pelea? Nadie ganó esta pelea Algunas comidas Creo que las cocinadas, si no me equivoco Te dan un poco de No mames ¿Pero qué es eso? ¿Qué están protegiendo en realidad? ¿Qué es lo que estarán protegiendo? No lo sé, yo tampoco lo sé No mames, hay tantas cosas aquí Que ya ni sabe el güey que agarrar No mames, hay un putero de cosas Está bien modificado el mundo Ese es para jugar cuando eres bien nudo Si quieres jugar, copia la pinche Configuración para que sea igual Creo que este casi no tiene daño La hacha si tiene un chingo de daño ¿Dónde está mi hacha? Esta creo que si tiene mucho daño Cabrón ¿Qué se escuchó? Se escuchó como un puerquito ¿Verdad? Tal vez vuelva a crecer Ya lo sé, ya sabemos que puede Volver a crecer Juncos ¿Qué son esos árboles de juncos? ¿Alguien me podría decir qué son? Alguien, alguien Honestamente Díganmelo Déjame por... Mierda Necesito cortar un árbol Urgentemente Déjame hacer ya la antorcha Para equiparnos Ahí está Ay, mierda ¡Mierda! Se tenía que hacer de noche Lo bueno que rápido se hace de día Bueno, seguimos explorando Un poquito Es que necesito Calentar un poco de comida Porque pues sí Me bajé mucho de vida Ay, no Sealer 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 Nalgas Titus Mamadas Y a este árbol de... De... Arbustos De pachas Arbustos ¿De qué servirá? Quizás Genera más Más Este... No sé Más rápido Las vallas Puede ser No hay que descartar las cosas Acá hay otro Están durmiendo los cabrones Nos duerman hijos de puta Le voy a pegar uno Y le voy a correr a la verga No, no te creas Puedo hacer mi casa aquí Porque aquí hay muchos búfalos Pero todos están Muy separados Muy separados Del otro Eso sí Necesitamos un arbolito Porque necesitamos quitarlo Para pues Bueno ya Este árbol no Este árbol no Avedul Este arbolito Vamos a equiparnos Y vamos a quitarlo Porque es el que ocupamos Vean Rápido se hace de día Ahí está Vamos a construir Y ponerlo Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Este cabrón Cocinar No Nomás uno por uno No puedes Muchos a la vez Cocinar La comida cocinada Está muy claro Que pues Que pues Dura menos Dura menos en Ay cabrón No te acerques Porque si te llega Si le llega a apretar Al pinche Al pinche botón De pegar No A correr A la chingada A correr Yo creo que aquí Vamos a dejar Este capítulo Mis sileninos Porque pues Se está poniendo Más interesante La cosa Por si quieren Ser unos noobs Y quieren jugar A los noobs Aprendan de silernalgas Que siler Es un pro papu Un pinche papu De papus Hay semillas 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 Vamos a seguir Pues viendo Qué más hay por ahí Porque necesitamos Encontrar algunos Objetos Objetos Y trato de decir Aquí hay hielos Aquí Qué es esto ¿Cómo te llamas? No ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Supongo que me le puse El frente No me hizo nada Y ahora De pura Pinche casualidad Me hizo algo No, 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 no Vamos a cocinar Cocinar Me vale verga Si no tengo Pues Pues Si no tengo para Pues hambre Me vale verga Yo quiero recuperar Nada más que vida Porque si se me la bajó Bien cabrone No seas mamón Pero ¿Qué fue eso? ¿Qué es ese pinche pajarraco? No, tú no Tú no A ti no te quiero A ti Si te quiero Neta Díganme ¿Qué fue ese pinche pajarraco De mierda? ¿Qué? ¿Qué? Pues Pues yo lo swag No mames Se pasó de verga Me dio un buen piquetazo No sé Pero yo estoy recuperando vida Prefiero recuperar vida Que comida Pero bueno Vamos a dejar este capítulo O episodio aquí Sí Capítulo número 4 Y nos mataron de nuevo Pero ya creamos un nuevo mundo Pero bueno Espero que estén todos bien Que tengan un bonito Fin Un fin de semana Un bonito Mitad de semana Y pues Para el siguiente capítulo Pues hablamos un poco De los objetivos Que vamos a hacer Y cosas así Bueno mis señores Espero que están bien Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós